Además de que esta semana le daba la oportunidad a todos los hogares de poder coordinarse y establecer algún mecanismo para que los niños que normalmente iban a la escuela ahora van a estar en casa, pues para que se haga un ajuste y poder llevar a cabo eso. Pero a nosotros como salud en el campo exclusivamente de vacunación nos va a dar la oportunidad de que a partir de toda esta semana poder acudir a las escuelas porque es una zona donde se nos facilita el trabajo de complementación de esquemas para los niños. Entonces se va a continuar concretamente por el lineamiento federal.